Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Y mira, si me ves que llego tarde, no me disfrutas Llegarlo pa' mañana, mamita, y no te pongas bruta Y si me ves que llego un poco a pasar de tragos Es por el estrés, es por el trabajo Y no, y no te pido la razón, sé que la tienes Pero tú tienes que entender, amor, que es mi trabajo A veces pierdo la noción del tiempo, cuánto lo siento Pero no dudes nunca que te amo Que te amo Y si me ves que llego tarde, no me disfrutas Llegarlo pa' mañana, y no te pongas bruta Y no, y no, y no, y si me ves que llego un poco a pasar de tragos Es por el estrés, es por el trabajo Y mira, está bueno ya, está bueno ya, mami Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Si, 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 es verdad que soy loco, pero que tiene que ver Si mira, como te quieres de blanco, nadie te podrá querer, mi amor Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Si, 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 soy tu ojo Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Y no creas en los comentarios, que la gente está mal daño Si tu me quieres chiquita, pasarán más de mil años, muchos más Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo no se lo tenga, amor de eternidad Loco, 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 pero te amo Y no métale que no mienten Chau, loco, 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 loco Chalala, porque soy así, mami te quiero ¿Por qué? Porque soy un loco enamorado de tus brazos Con el corazón sincero, porque soy así, mami no Y no me dejes yo que mis lágrimas se derraman Quiero llorar y no puedo Porque soy así Mami te quiero Ay si para una loca como tú Hace falta un loco como yo Porque soy así Porque soy así Porque soy así Porque soy así Y con la mano para arriba la gana Porque soy así Vamos la verdad Porque soy así La gente está en Francia Porque soy así Si no me quieres Entonces déjame ser feliz Porque soy así Te lo pido please Porque soy así Porque soy así Mami te quiero Ay porque soy así Soy así Ay pero mami te quiero Porque soy así Mira Mami te quiero Si es verdad Yo sé que está aquí Pero nada Nada que me quedé Convistando con Pachi Se me fue la hora Lo siento